hola como va aquí un nuevo día y un nuevo vídeo pues encontrado algo que me puede salvar la vida a mí y por lo tanto a usted mabel raro esto voy a ver hoy como el ácido hialurónico me sanguio bien no lo puedo creer aparentemente es magia para la vida y que tipo hoy estamos como todos pero bueno como que similar aparentemente esta cosa nueva que vengo a mostrar hoy tiene como un millón de usos en este caso yo lo encontré por mis benditas y queridas ojeras que cuando quieren los bautizamos yo creo que están aptas ya para ser bautizadas pues este surco señora por más que haya maquillaje esto este surco no se quita pero esta cosa también sirve supuestamente para el frizz en el pelo para los granitos para los poros abiertos que yo tengo mucho porque tengo la piel grasa para las cicatrices o sea de repente tiene como los milusos qué cazos eso es por eso esperaba con la carita me perdí que dejara ser aprendí a llorar aprendí a llorar bueno esto es tipo tan sencillo como esto yo no sé si había alguien escuchado hablar antes pero hay algo llamado agua de rosas yo ya la saqué de tipo ya la podés comprar así como está el agua de rosas yo no sé qué cazos estoy comprando así que realmente prefiero hacérmela yo porque también busqué y parece que te la podés hacer así que dije por qué no vamos a probarlo yo particularmente lo probaré siete días si funciona lo seguiré usando el resto de mi vida si no funciona dejó este vídeo con lo que suceda pero hay que prepararla primero así que vamos a hacer eso bueno en teoría para hacer el agua de rosas necesitamos agua destilada que yo tengo acá y realmente rosas que yo tomé solamente dos y por otro lado casi se me cae todo una hollita procedimiento sería sacarle los pétalos a la rosa lo vamos a hacer así ahora y acá me da mucho miedo hacer esto porque siento que voy a hacer mierda todo porque Mabel se nace ahí está le saqué solamente el tallito y voy a ir poniendo los pétalos nada más el procedimiento que sigue primero es encontrar la mejor cara de concentración que tenga yo la busqué muy bien mirá lo que es esa cara de concentrada marta por favor te lo pido y una vez que la encontraste le empezás a sacar uno por uno los pétalos a la rosa hasta que te quedan solamente esas semillitas lo que me cuesta sacarle el tallo es una cosa ahí va tuqui 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 que se ríe señora taca 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 tiqui 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 apurate Mabel que me estoy quedando sin vocales te lo pido por favor por favor por favor y ahora acá yo tengo agua destilada voy a usar nada tipo esto o sea la mitad la mitad de una mitad de una botella ponele que serán esta botella tiene 400 mililitros ponele que serán lo voy a medir para no mentir bueno ahora sí con el jarroncito voy a usar 150 centímetros cúbicos de agua destilada más que nada para que tape los pétalos de rosas que tenemos acá bueno esto vamos a ir a la cocina van a conocer mi cocina en este momento a fuego medio o fuego alto yo lo pongo a fuego medio porque soy incendiaria y es un peligro para mí poner las cosas a fuego alto pero dejás ahí la ollita con el agua destilada hasta que ahí está se empañó pues está hirviendo señora saque eso del fuego ya y una vez que lo sacaste lo colás básicamente con mucho cuidado y amor trata de no grabar un video mientras porque se te puede caer todo el chori como casi me pasa a mí y una vez colado te queda ahí en ese vasito que parece algún tipo de bebida alcohólica extraña bueno después de todo ese quilombo lo he depotado me ha quedado aquí parece un frasquito parece vino parece vino esto pero bueno la intención de esto es que haga tipo ahí vamos como ay ya ya lo usé se me cayó se me cayó el machete Mabel me anoté acá todos los supuestos usos que voy a testear esta semana aparentemente sirve para vamos tipo check hidratar la piel y tonificarlo o sea que si tenés la piel seca por ejemplo esto hidra desinflama si te levantás a la mañana con la cara tipo un poco hincha supuestamente me tiró esto y así sirve para las pieles sensibles si tenés rosácea o si tenés acné sale un granito te pones esto ahí tuqui con un agoncito en el granito para los rigoberto podría venir y si te queda la marquita del granito supuestamente también te lo saca equilibra el ph de la piel para las pieles grasas cuando se te pone tipo la zona grasa acaba acaban justamente esto te lo tiras me lo voy a llevar en la cartera madre pues vivo con la piel grasas esto supuestamente te lo tiras y revive hidrata el pelo me lo tiro así tipo en el pelo y para el frizz que se yo supuestamente como que me va a quedar más suave no sé para las ojeras que es para lo que lo quiero usar para lo que lo quiero usar yo aparentemente me lo pongo con uno algoncito y me lo dejo acá 20 minutos hasta que se seca y aparentemente reduce las ojeras y atentico en esto supuestamente sirve como desmaquillante pero no sólo sirve como desmaquillante lo cual me parece raro estos son los usos que encontré de distintas fuentes sirve como desmaquillante pero también sirve como primer tipo antes de maquillarte si no tenías una prueba le mandas cumbia al cosito del agua de rosas y como fijador terminaste de maquillarte te mandas esto fija el maquillaje no entiendo como podría funcionar mismo tiempo desde maquillante y fijador o sea como que las dos cosas me parece no podrían convivir pero bueno tengo una listita de nueve mágicos usos del agua de rosas vamos a probarlo nos vemos en una semana bye bueno ahora sí hemos probado muchas horas primero vamos a algo que no es un detalle menor que es el revoque que metí hoy a lo marta apreciemos tomémonos un minuto de este vídeo para apreciar lo que me ha salido pues no lo puedo creer qué hace señora yo no puedo creer realmente que me ha salido este maquillaje sola igual para que estudiante maría del barrio arranque a estudiar para ser maquilladora cuando empezaba la cuarentena antes que empieces volvamos empezaba a estudiar para ser maquilladora y pintó pandemia entonces no pude terminar pero hice la parte teórica que algo aprendí y tenía ganas hace un montón de meter un maquillaje digno hoy lo hice yo no lo puedo creer nunca supe maquillarme y hoy salió esto así que estoy así feliz ahora sí vamos a lo que nos compete que es nuestra querida agua de rosas yo lo dejé en el frasquito porque me ha pasado algo que no lo leí no vi en ningún lado que pase pero lo dejé simplemente para que se pueda apreciar no sé si se va a ver en la cámara con claridad eso que está ahí espero que esto esté enfocando eso que está ahí que se ve como una mancha roja es un hongo y todo el todo 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 el difusor tiene acá arriba como más honguitos un asco o sea realmente yo cuando me di cuenta de esto tipo me lo estaba poniendo y vi que tenía lo dije ¿qué? ¿desde cuándo está eso viviendo ahí? y yo me lo estoy tirando en la piel por suerte no me generó ningún porque esto te estás tirando un hongo en la piel por suerte no me pasó nada así que supongo que no estaría hace mucho pero lo dejé de usar al instante yo lo estoy usando por una semana y en la heladera esta es lógico que se hagan hongos porque no deja de ser un producto orgánico o sea es una rosa cocida de algún modo con agua destilada puede repasar pero no sé si mi heladera tiene algo mal si mi rosa tenía algo mal me quedé como... what the fact is shit la cuestión es la siguiente porque al margen de lo que haya pasado es los usos para los que yo probé esta porquería tengo acá mi humilde machete de los distintos usos que vamos a hacer tipo check 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 lo primero que me noté es hidrata la piel y tonifica tipo tónico la verdad a ver como hidratar si sentí que se hidrataba pero que pasa yo me lo tiré así la rosa que compré es roja porque es la que conseguí porque vas a un lugar a pedir rosas y te dan una roja y al tirarme me quedaban como pintitas rosas en la cara no estaba como muy bueno o me lo hacían dormir y me quedaba la almohada roja o me lo hacían antes de salir de mi casa y salía con la cara rosa tenía que o secarme así o con un papelito que básicamente es lo mismo que no tirarte nada entonces no estaría cumpliendo la función y otra cosa me quedó toda la cortina del baño de repente tenía pintitas rosas en el piso había pintitas rosas en el bidet había como que de repente estaba todo rojo yo no había leído en ningún lado ni nadie me había advertido que eso podía llegar a pasar y acá vamos a contar la verdad de la milanesa María del Mar, 88 años ¿desinflama? no me enteré si desinflamó no me enteré yo a la mañana a veces me levanto con cara medio inflamada, medio hinchada me lo tiré no me he enterado si realmente desinflamó para la rosacea o el acné y piel sensible me anoté yo me lo puse en los algoncitos me lo puse en la zona donde tengo granos que básicamente ya lo saben es la zona Barbie Hill inventando palabras tampoco, no vi grandes resultados o sea prefiero toda la vida el té matcha o el té verde realmente no vi o sea siempre que me salió granos lo metí y lo puse ahí uno, dos, tres días nada, no vi nada que cambie ¿equilibra el pH de la piel? sí eso sí lo anoté a veces le damos el check me pareció cuando tuve la piel grasa que por ahí me puso, me tiraba y hizo su cometido que fue como bajar un poco la grasitud ¿como primer o fijador de maquillaje? para nada justamente por esto que me dejaba como las pintitas rosas claramente como primer no me sirve como fijador lo mismo yo termino de maquillaje pero me tiro esto y quedo toda rosa y se llora que ha pasado como desmaquillante es un gran no enorme no porque lo probé realmente lo puse en un algodón y me pasé y me pasé y no es que no me sacaba tipo no sé el rímel que por ahí es más difícil de sacar la base así nada o sea limpio salía no hidrata el pelo este es un video tipo y le decido contar la verdad así que a eso venimos no no me hidrató o sea vos te lo tirás y queda como mojadito entonces si al principio te da la sensación como de que está más hidratado más bello más suave qué sé yo pero me quedo con el baño de bifertil que me lo puse un día me lo dejé un rato y estuve toda la semana con el pelo divino estamos hablando de otro presupuesto claramente pero no cumple con el propósito hidrata el pelo esto casero y por último lo que yo me había notado y que era lo que a mí realmente me interesaba y por lo cual lo quería probar era para mis amigas que es el surco este que yo tengo acá supuestamente bajaba y reducía las bolsas nada de eso sucedió yo me la puse literal en los ojos me la puse todos los días constancia marta constancia sin parar con los saloncitos redonditos así tuqui me la dejaba ni una sola diferencia mis ojeras igual que siempre parezó de las 88 cosas que tenía que cumplir la única que más o menos me pareció que sí es la de que equilibre el pH de la piel el resto un fiasco o sea pérdida de tiempo ojo porque así como te digo una cosa marta te digo la otra esto es lo que yo me hice casero ahora yo vi que venden el agua de rosa hecha supongo que por ahí tendrá otros componentes algún tipo de conservante porque yo esto digamos la intención de hacerme esto es es casero me salen los mangos y es vegano no porque tiene productos animales pero es country free o como se pronuncia pues mi inglés ya lo conocí yo no sé si los productos del mercado quizás tendría que buscar alguna marca que sea libre de crueldad animal lo voy a decir en castellano por ahí punca quizás hago otro video en otro momento me compro un agua de rosas y probamos el agua de rosas comprada y capaz todo este listadito hermoso hago check 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 porque el comprado funciona diferente al que me puedo hacer yo Marta María del Mar en mi casa pero por hoy les dejo para decir shhh shhh o sea todo lo que me han prometido no y ahora si si llegaste hasta acá y apreciaste todo este revoque es el momento de si te gusto el video dale like suscribite y amo eso así van las champanitas si conoces alguna agua de rosas que me sirva me dejas acá en comentarios si hay algún otro producto que te parece que me puedes llegar a servir o que quieres probar y no te animas como siempre yo pongo la jeta Marta gracias por haber llegado hasta aquí mil besos mil besitos vuelvan pronto hasta la próxima hasta la próxima chau